Realicé mis sueños, me enseñaste a volar Y que no hay montaña, que no puedo escalar Siempre yo me llevo dentro de mi corazón Tú guías mi camino, eres tú mi inspiración Mis sueños los viví, y es por ti Realicé mis sueños, me enseñaste a volar Y que no hay montaña, que no puedo escalar Siempre yo te llevo dentro de mi corazón Tú guías mi camino, mis sueños los viví, y es por ti Aunque no puedas sentir tu propia transpiración, los demás sí, y pueden alejarse por ella No dejes que la transpilación arruine tu día Rexona, no te abandona Usted continúa conociendo la verdad de los hechos a través de esta emisión del mediodía Así que le damos paso al segundo bloque de información Está exento de tener muerte materna Eso a nosotros nos refleja la calidad de atención que nuestras comadronas le proporcionan A las embarazadas Y aparte de eso, la coordinación que el centro de salud tiene con ellas Aparte de la educación que se les da a toda mujer embarazada que viene al servicio de salud Porque la embarazada tiene que detectar los signos de peligro que pueden poner en riesgo su salud Y en determinado momento y llegar muy tarde a un servicio de primer nivel para la atención de su parto A pesar de que no se cuenta con el recurso, se ha logrado trabajar en conjunto por el beneficio de la población de Sunil Finalizó diciendo, la médico a cargo del servicio Las comadronas han sido un personal voluntario Como los personal voluntario que atiende algunas comunidades aquí Como son los promotores de salud también que tenemos en Santa María de Jesús Entonces nosotros lo que les apoyamos es en darle continuidad a un plan educativo que tenemos con las comadronas Mantenemos actualizando siempre en cuestiones referentes especialmente a lo que son embarazadas y VIH Belleza, tradiciones y gastronomía es lo que se ha preparado para la celebración del patrono del municipio de Almolonga Claro, nos referimos a San Pedro Após Esta es toda una celebración del pueblo católico de la Hortaliza de América Por lo que se han programado varias actividades, las que enumera el alcalde interino de Almolonga Y todos los circunstancias que vengan a la feria titular en honor a San Pedro Apóstol Ya que el día de ayer se dio inicio el novenario, son hoy día de novena Entonces en lo cual pues y luego el 24 habrá la velada de la Saina Umial Tenemites Y luego el 28 el gran desfile Y luego por la tarde Santa Procesión del Apóstol San Pedro Y luego el 29 por la mañana también habrá procesión Y todo el día habrá conciertos frente a la Iglesia Católica Y todos los vecinos son invitados cordialmente Y luego el 30 también habrá conciertos musicales frente a la Iglesia Católica Pues en primer lugar pues ellos vienen de parte de Dios a buscar una bendición Vienen a visitar del Apóstol San Pedro Y luego vienen a visitar lo que es el área verde, la hostaliza de América Y en segundo lugar arquearse un poco en las piscinas Y luego los huevos mecánicos Aquí se preparan dos clases de platillo típico El primer es un plato típico que le dicen chocá Ese es un plato típico que solamente aquí en Almolonga se disfruta Y algunos vecinos y visitantes también se han disfrutado de esta comida típica Hay otro que se llama un pipián también aquí en Almolonga También se usa allá también Hay otro que se llama chubó también siempre la gente Le gusta este Gustavo comida que se llama típica Las mujeres a lo largo de la historia han buscado espacios Que brinden oportunidades de participación Como también en el campo de la política Pero ¿Cómo se logran estos espacios? Este es el análisis de una mujer que cree que sí se puede Según la entrevistada las oportunidades están abiertas Lo que hace falta es la decisión de las féminas por optar a una de ellas Y proponer sus ideas A nivel nacional yo he visto la apertura en este momento hacia la mujer Especialmente en Quetzaltenango hemos tenido muchas oportunidades Y especialmente en lo personal he tenido muchas ofertas Quiero manifestarles que sí en la política quetzalteca hay un espacio muy grande para la mujer Simplemente que nosotras las mujeres muchas veces ponemos obstáculos Ponemos como principal obstáculo a nuestra familia, nuestro trabajo y nuestros recursos económicos Pero considero que cuando hay buen deseo de participar Todos esos obstáculos pueden quitarse Simplemente que tenemos que autovalorarnos para poder participar Yo en este momento estoy participando en el Comité Ejecutivo Departamental Estoy trabajando con 11 hombres Únicamente yo soy la mujer y creo que el espacio me lo he ganado a base de trabajo Muchas veces pues uno participa en la política y dice que es un problema trabajar con hombres Pero quiero decirles que no El participar con los varones es un buen principio Porque creo que nosotros debemos de ser compatibles en nuestras ideas Aceptar la idea del otro Muchas veces surgen los problemas porque nosotros queremos imponer Consultamos si el nivel académico tiene alguna injerencia a lo que la entrevistada dijo Creo que es preponderante pero no principal Porque para ser político no se necesita ser académico Para ser político se necesita tener carácter Tener pues opinión propia y autovaloración Especialmente que nosotros las mujeres cuando participamos en política Tenemos que darnos a respetar Porque muchas veces se nos trata como se quiere Especialmente cuando la mujer es joven Cuando la mujer es indígena se dice que no sabe Pero creo que una mujer aunque no sea académica tiene buenas opiniones y buenas sugerencias Las mujeres de nuestro departamento desde hace varios años Han comenzado a ser propositivas y ganar espacios en la vida activa y política de nuestro país Bueno en primer lugar que tenga buenas relaciones sociales En segundo lugar pues para mí que tenga temor a Dios Y en tercer lugar que haga unas propuestas reales hacia la comunidad Porque creo que cuando se va solo a ofrecer estamos mal A solicitud del consejo municipal la comisión de transporte realiza una fiscalización del departamento de tránsito Con lo que se espera conocer el funcionamiento de dicha dependencia Si, algunos concejales y alguna concejal pidió a esta comisión que se hiciera una investigación De cuáles son las funciones del departamento de tránsito Cuáles son las personas que están trabajando activamente ahí Y cuáles son las funciones que realiza a diario Básicamente no es una investigación sino que es una Se podría decir dar un informe de qué es lo que hacen estas personas ahí Porque han presentado muy pocas sugerencias o muy pocas propuestas O ninguna propuesta en determinado momento al consejo municipal Entonces lo que se prevé es que puedan ellos sentir un informe ante el consejo municipal La buena inconformidad de los señores concejales era Que aducían pues de que los inspectores o el jefe del departamento En determinado momento podía estar emitiendo algún tipo de sanción Lo cual pues no sería lo más correcto Ya que las únicas entidades que pueden emitir alguna sanción Es la policía y el juzgado respectivo Hacemos una pausa de volver reciclaje Sinónimo de oportunidad de empleo Y presentan a comisión de señorita que está alterando la información al volver del coche